Es una serie donde cada pieza conecta con la anterior en una continua narración. Dentro de la parte conceptual, la figura del puente es, sin embargo, usada como una metáfora. El progresivo desarrollo de la cultura salvadoreña es el desarrollo de la cultura salvadoreña. Cada pieza narra un evento de la historia de esta comunidad. Comenzando por nuestros ancestros, pasando por la conquista, el proceso de esclavitud, mestizaje, costumbres, mitología, y diferentes problemas sociales como la inmigración y la lucha por un futuro mejor. El proyecto es un puente de representación de eventos, prácticas sociales y optimismo, todo fusionado en una identidad histórica. Todo viene con una historia histórica. Todo viene con una historia histórica.